Hoy que Richie cumple años lo queremos festejar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Richie, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Richie, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Richie, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Gracias.